La palabra la diputada Smith. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que hoy nos llena de tristeza que no nos acompañen nuestros colegas en esta sesión, porque creo que es una sesión que la hemos pedido con un estricto llamamiento humanitario, porque lo que estamos viviendo hoy en Venezuela es una crisis humanitaria, una crisis sanitaria, además de una crisis democrática. Entonces, lamento que nuestros colegas no estén presentes, pero más aún, lamento en especial que el Frente para la Victoria no haya acompañado ninguno de los proyectos que nosotros hemos presentado. Y aquí quiero agradecer a algunos de la oposición que no están, y en especial a mis colegas hoy, del largo camino que ha hecho la diplomacia parlamentaria en defensa de los derechos del pueblo venezolano. Lamento mucho que aquellos que se cuelgan la bandera de los derechos humanos, de repente no la vean cuando se trata de defender al pueblo venezolano en su propia Venezuela. Hoy, señor Presidente, se trata realmente de un llamamiento hacia la humanidad, un llamamiento de no dejar abandonado al pueblo venezolano y un pedido hacia el gobierno del señor Maduro de volver a la institucionalidad, algo que gracias a Dios este país hace años ha recuperado y viene defendiendo. Y por eso nosotros debemos hoy tener consideración aquel pueblo venezolano que ha atendido una mano a los argentinos que han necesitado refugio y aparentemente hoy se la estamos quitando la ayuda. Con lo cual, lo que estamos buscando también aquí es fomentar la cultura del encuentro, estamos fomentando que la oposición venezolana pueda llegar por los canales de la elección a una democracia que se merece ese pueblo venezolano y por eso les pido que ojalá en una próxima sesión podamos sacar una declaración de este recinto como se merece la democracia de toda Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.